Fue emanado el decreto 053 con el objetivo de tener control con la publicidad política en los meses próximos, donde los partidos y movimientos políticos hacen campaña para la nueva contienda electoral que se desarrollará en el mes de octubre. La alcaldía municipal emite un decreto haciendo una serie de restricciones para el tema de la publicidad, que para nadie es un secreto, se debe cumplir y que ya están en campaña política los partidos. Entonces la idea es que esos partidos, es la restricción de las vallas, la restricción de la publicidad, se restringe en ciertos sectores y se habilita a algunos sectores para que puedan hacer la publicidad y hacer esas campañas, pero en una forma adecuada. Se prohíbe, anteriormente se busca, o los candidatos buscan pegar publicidad en algunas paredes, entonces todas esas situaciones están restringidas, se adecúan unos espacios para que ellos hagan esa publicidad, pero se restringe toda la parte histórica del municipio de Ocaña, el centro está restringido, pueden hacer uso de las vallas, de los pendones, de los pasacalles, pero en el centro va a estar prohibida el pego, la publicidad de esos diferentes candidatos y en especial en la parte histórica del municipio de Ocaña. No permitir la contaminación visual es uno de los objetivos del decreto emanado por la administración municipal. Cuando hay una campaña política, pues se genera una especie de desorden, porque los candidatos, por su afán de darse a conocer, pues congestionan de mucha publicidad a todo el centro de la ciudad y sus alrededores, entonces lo que busca este decreto es limitar y reglamentar el adecuado uso de esa publicidad política que debe ser regulada desde luego por espacio público, por la unidad técnica ambiental, ellos van a estar haciendo esos controles y desde luego llamando a esos partidos políticos para que cumplan con el decreto y si no, pues tendrán alguna sanción pecuniaria por parte del municipio de Ocaña. Ante la nueva jornada democrática para la elección de asamblea, gobernador, alcalde y concejales, se estipulan ciertas normas para la vigilancia, inspección y control de la propaganda política durante los meses de campaña.